Oiga, vas a acabar mal en tu vida, ¿qué me quedas? ¿Has ido bien de miedo? Vas bien, esta necesidad, que no te apagaya esa morra. Eso, el meneo de cadera y la vuelta, ¿sale? ¿Qué falta eso? No, 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 no. Oiga, vas tú, papi, vas tú, vas tú, échame. Mónte que ponga contra nuestra, que se ve bien también tranquila. Oiga, 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 oiga. No, no te acuerdas, hay memoria, hay gente acomoda las ideas, ¿ya? A ver, si quieres bailar o no, si no, pasa a un niño que quiera bailar, ¿sale? ¿Sí quieres bailar? No, a ver, un niño que quiera bailar, 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 nadie, a la una, ¿sí mejor? Un niño que quiera bailar, rápido, rápido, no hay, así contra tres, contra cuatro, vas tú, mijo, vas tú. Ah, pensé que venía el niño, tú, paperas. Fija, te voy a pedir un favor, mami, mami, paperas, si traes ganas, échale, si no, lárgate, por favor. Dios, con qué gusto se corta la gente y tú, papá, 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 al rato no vende y se siente huérfana, papás, papás. así vienen todas con huevas a mi cabeza viene una señora que vende charrín el mar viejita, chicharrín chicharrín una que ya casi me habla, lo mismo lo mismo viene otra, agua, refresco, chivacolas empieza a llover y viene otra, ules, paraguas empieza a temprar, viene otra, biblia, rosario la más que buena es por ahí la de las manzanas esa, hijita, como me trae bien porque ya ni manzanas, nada va, sanas empiezan el desalojo y vienen con unas cajas y tienen las palmas, que les damos hola amigo, amigo grandote hola, bienvenido ¿y dónde vienes? ¿hablas español? muy poco, yo mucho ¿you speak English? ¿what are you from? sí, sí, estamos jodidos ¿qué tal México? ¿you like in Oaxaca? que bueno, estamos en guerra golpeamos, ¿eh? ¿you like tequila? mezca jodido ¿you like a Mexican woman? si le gustan los mexicanos que la cambio, bueno esta mía está negrita pero le chinga más y come menos bueno, ¿you like el chile? ya no fue un aplauso mi amigo, fui en Estados Unidos contento bienvenido bienvenido chile de Clinton con el trono su viejo marihuana lo vamos a matar si uno oye, ¿no quieren los mexicanos en Estados Unidos? ¿qué van a hacer estos si no trabajan? son revagones los mexicanos en Estados Unidos donde todos somos a chambiar ¿sí o no? ¡Arriba, México! ponte el pelo te lo salgo ahorita, ¿eh? bienvenido, güero ¿cómo te llamas? Daniel Daniel, mucho gusto mi nombre con Tolín John John Van Dan lo que será que era el cristino que se iba bajando ya, ¿por qué va a hacer? vale, hijo pase, pase como pueda no te fijes aquí no nos fijamos en el ritmo el bailar así vale bien, se ve que acompáñase a tu mamá la son banderas básica, básica esta también como que le da pena pues uno de los que los tenías juntos ahí ¡ay! ¡Hola! ya, ya, ya ya acabas con las mujeres que vi a ver, mija vas poco que dan más mujeres que vi ni modo ¡ah! ¿qué hago para mí? ¿lo motiváis con tus pasos ¿no, José? ahora, vas tú diga, vas tú échale aquí quiera bailarle también ¿cómo se va a vender esa noche? ¿sabes? ¡ah! 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 ¿sabes? 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 vamos a ver a la que le aplaudan menos se retira para que estemos parejos aplauso para ella para ella para ella el pueblo te apoya mami te felicito acabas de perder no, pero es perder a mentiritas porque te voy a dar un libro para que descubra los colores con ocho caricaturas fuerte el aplauso para ella, sale ahora, alguien lo encuentro a uno ¿qué? ¿cuál te cae mejor de los tres? el de en medio ¿a ti cuál te cae mejor de él? ¿qué tengo ahí? ¿en tu en medio ya? ¿es un año bloqueado? tú vas a bailar para él tú para él tú para ella tú para ella tú para ella ¿sabes? muy malo que se mueve las pequeñas mijo, hazte un poquito para acá mira el niño, se está comiendo su dedo ¿está chico ahí? el caníbal se traga solo vas contra ella busca guajaqueña se baila así ¡palmas! vas a apuntar ¿No te gustaban los gorditos? Pálmame, como en medio de esos confortos, fans. Así fueras para hacer tareas. Oye, papi, vas contra ella. No te dejes, sobres de ella. Oye, oye. Le estás bailando, le estás pinteando. Vas, chaparrito, te tocó el más chiquito animador. ¿Qué fue lo que te tocó, mano? ¿Quién te va a estar agarrochona? ¿Qué fue lo que te tocó, mano? Báilete con gusto. Siéntate. Mira cómo ella así te baila con gusto. Siéntate ahí. Chincha que no va a estar. Sí, déjame cómo se baila con gusto. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Aquí está! ¡Señora, tranquila! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Busca a Cristo por favor No, pero aún la señora se aloca Pero vean a ustedes de acá de Oaxaca ¿De dónde es usted? De por ahí salimos todos De la cruz Ah, también bailan muy chido Ayer parece que les pusieron el gancho acá arriba No, pero en Oaxaca ¿Cómo se bailan igual, mami? Vayan a Tropical Palmas para que vean cómo se bailan a Tropical Palmas ¿Saben por qué voy a alterrizar? No me aburro, ¿eh? Yo los admiro Hasta el reggaetón bailan así Si te gusta el reggaetón Y si no le gusta, damele dos También le doy ¡Vamos, vamos! ¡Toma, señora! Si no se trata el reggaetón Dale Sigue bailando Mami Páde Acerca a mis patas Voy a irse a Central América Para que vean cómo se ve en esa porquería La mujer Palmas, palmas 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 Oye, ¿ustedes? De ella parece que le estoy echando Maldito de los novios Palmas, ¿saben por qué? Cuando se caja La vienda por ella Aquí hay una rara de hinche y se las voy a poner, ¿saben? Pasito, perdón. Esa está chida porque la bailan bien chida acá. Palmas, para que vean cómo se bailan acá, ¿saben? Cuando están en su pulso, cuando se avientan tres mezcales, ya está, las tienen hecho. Vamos a ver. Entonces, hola amigos, bienvenidas. ¡Keral! ¡Keral! ¡Tú, salsa! ¡Hola! ¡Hola! ¡La rocheta del tendinero! ¡Hola! ¿Cómo hay un frau? ¡Soy chica! ¡Belga, son vergas! ¡Yo también! ¡Mujer es verga! ¡Mujer es verga en vez en verga! ¡Hombre es vergón! ¡Niño es verguito! ¡Niña es verguita! ¡Tú vas a ver una verguita también! ¡Miren! Yo quiero hacerles una pregunta. Desde que empecé, hay ánimo. Ya hasta los chimpancés se bajaron del árbol. ¡Vaya que cierra! ¡Regálenme un fuerte aplauso a la gente que está divirtiendo de corazón! ¿Saben? ¿Saben por qué les pedí este aplauso? ¡Háganse un poquito más para atrás, mami! Porque esto es peligroso. Aquí pueden morir. ¡Háganse más para atrás! Porque en estos momentos voy a tocar el corazón de las personas por mi trabajo y te voy a pedir una cooperación. Pero si eres de esa gente que le hablas a tus hijos cuando hay una cooperación, quédate, no te vayas. Porque esto no es aforza, es voluntario. Como yo hago mi trabajo voluntario y si me te das cuenta con muchas ganas, así me gusta que la gente lo disfrute. Con un chico de ganas. No hagas lo que la gente miserable que pide una moneda y dice, hijo, vámonos, ya va a llover. Otro si es bien tarde. Normal mamilas se van para Fuente Benz jugando un pescado. Si eres de esa gente, yo te pido un favor, quédate a que no me arrojales nada. No le quiten el privilegio a ti, hijo, de divertirse. No, porque no traigas una moneda. Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a sacar mi carga registradora. Aquí la traigo. Y aquí la voy, que da risa porque es una basilica, ¿sí o no? Pero para la mierdita, todo lo que tienen que sacar. La voy a poner al centro y voy a pedir primero que pasen los niños. ¿Por qué? Los niños con su mano santa me dicen mi trabajo y hacen que mi niño me gusta y me rinda. Voy a contar del 1 al 3, 5, 8, 15 tiempos para que pasen todos los niños. Que su papá le regalen una moneda para el payaso. 1, 2 y 3. Eso, mira todo bonito. 15. No corran, que no está temblando, es un simulacro. 14. 13. 12. Ahí ocurre el dinosaurio, pasa. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Rápido, se va al tiempo. 4. 3. Y la, hasta el pilón, viva. 2. La guayaba en la zona, nos va a la contra la niña. 2. 1. Strike one. 1. ¿No te lastimaste, mami? Chécala, chécala. Chécala, extra. Me va a lo bien, ¿no? ¿Cómo vives con guarachas a ver que a mí? 1. Otro. Otro. Cero. Ya, nadie pasa. ¿Saben por qué lo pedí así? Normalmente, hago que pasen todos. Pero hoy, veo muchos niños. Y todos los niños que compraron la moneda, te la dan de corazón. El dinero que tú me das de mala gana, por eso me faltaban dos balas. Gracias. El dinero. Gracias. Gracias. Que se me acaba de la gente metiche. El dinero que alguna persona me da con mala onda, se limpia grasa la curiosidad de los niños. Contra la plaza para todos los niños que compraron. Tengo un orden de nuevo acá, que tienes que no va el chorro, que roban. Ahora, viene lo más difícil. Hacer que competen los adultos. Pero voy a pedir un favor. Van a pasar uno por uno en corso voluntario. La persona que valora que una diversión cuesta. Trae todo este equipo de sonido aquí a la plaza, desde Sachila, no es gratis. La Humer usa gasolina. El micrófono, para que no me estorbe un cable, usa unas pilas. Tampoco son gratis. Me chingo la luz del poste, no hay ni de piches moso. Porque mañana viene, los de la comisión le ponen un piche medidor ahí, no los conoces. Entonces, voy a pedir que el adulto que valore paz. Como son muchos los adultos, voy a contar 20 tiempos. Por favor, no creas que me engañes que hay gente en tu lugar. Yo no me fijo quién pasa, me fijo quién se queda en su lugar. Voy a contarte uno a tres para que pasen los adultos. Una, dos y tres. No, existe la risa, pero hay gente que se va a lograr. Y aquí el primero, uno, dice, veinte, diecinueve, gracias a la gente que me entiende, dieciocho, diecisiete, los extranjeros, dólar, a mexicanos, hecha por mexicanos, por cuántos, por dos, el papá y el vecino. Gracias, bueno, si no te hagas cuenta, estoy viendo, eh, chabelo grandote. Por su culpa, perdí la cuenta, empezamos otra vez, veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, su bronca, déjalo, también tiene su corazón, dijo, ya como yo no quiero contigo, quiero comidona, venga, se salen de vos, yo te joto, vayas, por tres de colita de ella. Ya perdí la cuenta por su mente y la agujó un café, espérate, papi, porque ya me hicieron un menso. Mira, aquí dos personas me regalaron un día de veinte, aplausos para ellos. Hubo gente que me dio un beso, no, no manches. ¿Quién fue el médico que trajo veinte centavos? ¿No quieren, no quieren? Gracias, macho. No vais a pisar el suelo, cuidado. Ya, díganme, gracias, mi madre, ¿sabes? Porque hay gente que no valora, hay gente que valora más una moneda. ¿Ven cuánta gente pasó de allá? Casi nadie pasó. De aquí enfrente unos cuantos, y acá pasamos más y de atrás. Levántenme la mano, un buen a uno, aquí ya pasó de todas las cooperaciones y que se afecta. En alto. En alto, vean. Ustedes mismos ven cuánta gente levantó la mano, porque no todos se dignaron a pasar. Mucha gente, ¿sabes qué espera? Que pase uno hasta su lugar. La verdad, cuando me toca que me te humo no me gusta pasar, porque hay gente, ¡Niño, ya baja la mano, chica! Háblale por teléfono, acá es todo el paso, sirve el teléfono, puro pinche chisme del WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿A quién le hablas? ¿Cómo se llama? ¡Apá! ¡Acá está! ¿Dónde está? ¿Apá o mamá? ¡Amá! ¡Acá está! ¡Ven, cae! ¡Ábrase para que pase, mamá! ¡Pasa! ¡Pasa, mamá! ¡Más difícil, chiquita, ven! ¿Qué pasa, mamá? ¿Para que nadie te pareciente, mi amor? ¡Ven! 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 Es un dinero, trae trabajo, Mari Eugenia, hola! De ahí, con tu weá, vas a ser maestro, al你的, ¿eh? No, es cierto, señor, buenas noches. ¿Es su hija? No puedo hacer lo que mejor para tu, hijo. No se vayan, porque mira, voy a pasar, pero acabando, o es un relato para todos los días. Esta cooperación que te voy a pedir no es para mi hijo. Viene el fin de año. Este dinero es para su mamá de Jesús. Mi mamá se llama Jesús. Ay, me entienden ustedes. voy a pasar prefiero que te quedes a que me hagas eso a mi que te importa a ti, te va a matar señora, ya ve a circo que está bailando conmigo le gusta el dedo a circo también gracias mi amor mira la señora que compila primero 6 pesos no traen más ahora ya va a dar chichi señores ya no trabajo, el niño me invitó a comer a su rato a cierto que me alcanza gracias, gracias amigos de acá arriba, segundo piezo ni hija que ya ha pasado porque ni podían pasar ¿está bien? señor no trae? agarro para su camión si no trae gracias lo estaba dejando señor de bigotazo gracias tu hijo no traes? agarro para su camión no hay gente que se está humilde voy rápido con la cooperación y voy a dar un regalo a mis amigos ya hay compañero atrás de mi hijo fíjate ¿no? amigos no traes? las mexicanas de Guerrero no manches gracias mi amor no vais a pisar el suelo ¿eh? de este lado es de raza pero la verdad es de y luego platicas ¿ustedes son de Guerrero? no un aplauso a la gente de Guerrero que nos visita hace un año se fundó la jefe yo vi al presidente que salió Guerrero está de pie ¿cómo chingados? blanco se llevó a la silla en la cama entraña se amarraba en un barro para que no se llevara a Guerrero dice para que vean que mi gobierno apoya a Guerrero 50.000 computadores dice el secretario ¿para qué? para que navegue hay gente por alguien si ustedes saben los de atrás no se hagan el señor de los leyes se paga doble ve doble tú ganando te pagas por metro donde andas ya es como el señor y se mueve ya se murió bueno no ves que amigo ¿a quién le pagaste? ah cooperaste no pagaste no ya que pagues una función que mueres papi si aquí por un peso le hacen de pedo cuando eres como 3.000 se mueren hay gente que si me los paga porque le gusta mi cotorreo gracias a ver no muchacho que ya se puede échmelo aquí porque afuera no se ahí está mira mira a ver qué pasó con los de acá no 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 ¿Por qué tan triste? Mira cuántos niños salieron ahí con su autopista ¿Por qué están haciendo planta una isla? ¿De este lado? ¿Extranjeros? ¿No se hablan? ¿No son mexicanos? ¿Cuál que hizo? ¿Es por persona? ¿No? ¿Cómo uno puede? ¿Son grabadores? Luego mandan mensajes auténticos y me llaman a la sede, no te hagas Ya llevan la comparación Ahí me hablan por teléfono ¿Qué piensas van a ir a? A ir a Ah, muy bien ¿El de atrás ya ha comprado? No, no, yo voy a volver a subir así Me gusta que la gente entienda mi trabajo Ah, que mi amigo ya ha comprado? ¿Qué es eso? ¡Cama en dólar! ¡Cinco pesos! ¿El de atrás ya vendió? No, está mandando mensajes Está ocupado ahorita ¿Tú no había comprado? Amigos, ¿de el lado? ¿Cómo pasaron aquí? Y yo te voy a todos mandando mensajes Que pinche casualidad, ¿eh? Mi crédito tienes que irle a Salson De este lado ¿Ya cooperamos? ¿Con qué voy a ver tú? ¿Me acusas? ¿Qué? De este lado, gracias No, no, pelear con mami La mami, aunque sea feita hay que cuidarla ¿Qué tiene? De este lado, no Ah, es Ok, ok, jota De este lado, la comparación Ay, fijate Ya se volvió cariño